Hola amigos, buenos días. Es sábado 6 de abril del 2024 y estoy caminando en un campo que está sembrado de un pasto muy famoso. Es el pasto bombasa, bombasa super. Es la época de seca, la época de estiaje. No hay lluvias amigos, no hay lluvias. Podemos ver aquí algunas conclusiones, algunas lecciones que podemos aprender. Uno, el pasto pues como pueden ver se seca, totalmente se seca. Se seca la parte superior, abajo tiene las raíces, están vivas, el camote podríamos llamarle, está vivo y este va a salir ya cuando llueva. Vean la densidad de la siembra del pasto. Por metro cuadrado, por metro cuadrado, por lo menos hay cinco o seis matas. Vean ustedes la densidad. Este es un pasto que se siembra de semilla, mis amigos. Entonces usted tiene que buscar una densidad de siembra elevada. Por metro cuadrado, para que usted tenga cantidad de forraje, tiene que sembrarla pues muy cerca. Vean ustedes aquí, tenemos en el metro cuadrado, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, casi diez matas por metro cuadrado. Y eso es lo que tenemos que cuidar cuando sembremos este pasto, amigos. No es un pasto que debe sembrarse lejos, lejos, no, sino cerca para tener la mayor densidad, mayor cantidad de cosecha de forraje. Esta es una toma del campo que está sembrado de bombasa. Este es muy, muy, es un pasto que da mucho forraje en la época de lluvia. En la época de seca, pues requiere darle descanso. Podemos apreciar la cantidad de árboles que hay donde está el campo. Esto le ayuda al pasto. Esto le ayuda. Sin embargo, hasta los árboles pierden las hojas. Vean ustedes, los árboles pierden sus hojas y la tierra se reseca. Sin embargo, esto va a florecer. Esto se va a poner muy verde cuando venga la temporada de lluvias. Amigos, ¿qué les parece? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, háganmela con confianza. Vean ustedes el pasto mulato 2. Les digo, les repito, la densidad de siembra es muy importante. Vean ustedes, acá tenemos varias matas. Sin embargo, las matas que se pusieron acá, se murieron y hay espacios vacíos. Entonces, no se debe de tener espacios vacíos. No se debe de tener espacios vacíos. Se debe de llenar todo el terreno de espacios para que haya mayor cantidad de forraje. Bueno, amigos, espero que les guste este video. El pasto mulato 2. Perdón, el pasto bombasa. Pasto bombasa. Bombasa super. En el tiempo de la seca. El tiempo de estiaje. Así es, mis amigos, espero que les guste este video. Y bueno, no porque es la seca nos vamos a entristecer. Hay que tener un buen manejo de los campos. Amigos, si les gustó este video, pues regálenme un like. Voy a despedirme y les encargo el preciado like. Nos vemos en una próxima entrega.